Hola, saludos amiguitos y bienvenidos a las videocríticas de TAI. Vamos con la séptima película del ciclo de cine, películas con un número en subtítulo o numerología. Y hoy vamos a hablar de la película Twelve Feet Deep, a tres metros y medio o a doce pies de profundidad. Depende del país donde la veamos porque difiere la traducción. Una película dirigida por Matt Skandari, del año 2016 o 2017, también depende de nuestras fuentes de información. Una película que dura 85 minutos, es en color, está producida por Skull Productions, tiene guión del propio director Matt Skandari, ayudado por Michael Hultquist, con música de Todd Haberman y protagonizada por Alexandra Park, Nora Jane Noon, Tobin Bell y Diane Farr. Es una película que podríamos incluir en los géneros de suspense y de terror. Y ahora, como siempre, vamos a hablar un poquito del director, Matt Skandari, un joven de origen iraní, pero que se traslada con su familia a Estados Unidos, estudia en la Universidad de California del Sur, estudia cine, y allí como final de carrera, como trabajo de carrera, nos da un cortometraje que se llama The Taking, Un cortometraje que le hace ganar un premio en el Scream Festival, el premio al mejor director, debutante, estudiante. Y que llama la atención al propio Steven Spielberg, quien le elige para participar en una especie de concurso de la Fox que se llama On The Lot. Con estas credenciales, rueda una película que se llama The Victim. Allí, bueno, se traslada a Cannes, donde la presenta, y allí produce algo de controversia y consigue también financiación para su próximo trabajo, que se llama Conspiration of Assassins. Una película rotada íntegramente en China, es un poco más de acción, pero también incluye momentos de suspense, y que también gana algunos premios, y con esta repercusión también le permite rodar una tercera película. Una película que en su título original se llamaba The Deep End, pero que se transformaría en la película de la que estamos hablando ahora, Twelve Feet Deep. Y muy bien, pues vamos a hablar ahora sí de la película. Como dije en mi anterior vídeo crítica, esta es una película que tiene relación con la anterior. Mi anterior vídeo crítica hablaba sobre la película a 47 metros de profundidad, una película de terror protagonizada por dos hermanas. Bueno, a veces sucede, especialmente en Hollywood, que hay proyectos que por circunstancias diversas son paralelos, y que nos hablan de una misma temática. Por ejemplo, tenemos a Armageddon y Deep Impact, o por ejemplo las biografías de Truman Capote, o por ejemplo las películas sobre Volcano y Dante's Peak, etcétera, etcétera. Muy bien, pues resulta que más o menos sobre el mismo año, 2017, aparecen dos películas, a 47 metros de profundidad y esta, que están protagonizadas por dos hermanas. Las dos hermanas están en una situación extrema de peligro, circunstancias muy, muy peligrosas, circunstancias de extrema peligrosidad. Y además, las dos películas son de terror acuático. ¿Por qué coincide? Pues bueno, no se sabe. Podían haber sido diferentes, pero son así las dos. Así que estos son los puntos de convergencia. Dos películas protagonizadas por dos hermanas, en situaciones de peligro, y que ambas transcurren en ambientes acuáticos. Además, también en las dos películas, en los dos casos, pues hay una especie de trasfondo muy surgéneris, pero hay un trasfondo sobre problemas sentimentales. ¿Cuál de ellas es mejor? Bueno, yo creo que sería casi obligatorio a hacer un programa doble, una detrás de la otra. Y especialmente para una noche como la de Halloween, que está muy cercana en el tiempo, los fans del cine de terror, pues tenéis dos obras semejantes, con las cuales creo que vais a disfrutar mucho. No son muy populares, no son muy conocidas, pero merecen mucho la pena y ambas creo que son joyitas. La de a 47 metros bajo el agua, pues ha tenido 47 metros bajo el agua o 47 metros de profundidad, pues ha tenido una segunda parte. Esta película no ha tenido segunda parte porque es mucho más complicado darle una segunda parte. Es una circunstancia casi excepcional y es mejor dejarla donde está, una película única. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es un poco el argumento que os puede incitar a ver esta película? Dos hermanas con diferente vida sentimental se encuentran por casualidad encerradas en una piscina cubierta y esto les sucede nada más y nada menos que un viernes. A ver si me explico bien, te voy a volver a situarlo. Dos hermanas terminan en una piscina cubierta, un viernes por la tarde, viernes tarde-noche, y es por pura casualidad y se encuentran que están solas en el complejo donde está esta piscina y terminan atrapadas, lo cual es un problema muy grande porque tienen por delante todo el fin de semana donde no va a haber nadie que las ayude y como están dentro de la piscina y está cubierta, pues bueno, es una situación muy incómoda, pues nadie las oye, nadie las ve y pues tienen el problema, el problema de que van a morir. ¿Por qué? Por la hipotermia, porque cuando un cuerpo, un cuerpo humano está, está bajo el agua, acuesta en el agua durante prolongado tiempo, pues la temperatura corporal desciende y esto provoca la muerte. Pero es que además, además, hay un problema añadido y es que una de ellas es diabética y necesita su dosis de insulina, o sea que es algo realmente espeluznante si nos ponemos en la situación de las protagonistas. Hay un guiño a los fans del terror, que bueno, pues ya ha nombrado que la película está protagonizada también, entre comillas, por Tobin Bell. Ya sabéis quién es Tobin Bell, los auténticos fans del terror. Y, bueno, pues una situación completamente claustrofóbica, bueno, pues o agua o el pecho cubierto muy muy cerca de la cabeza y una situación claustrofóbica, peligrosa y lo cual también se traduce en una tensión, no solamente personal, sino tensión entre las dos hermanas, porque también empiezan a echarse en cara la una a la otra, pues cosas que han vivido, claro. Se encuentran entre la espada y la pared, se encuentran entre la vida y la muerte, pues antes de morir te voy a decir lo que pienso realmente de ti o lo que realmente pienso de lo que hiciste aquella vez. ¿Recuerdas aquella vez que, cuando te dije que, etcétera, etcétera? Y, bueno, pues, no solamente lo pasaríamos mal estando solos, sino que a veces casi, casi es mejor estar solo que mal acompañado. Aunque, bueno, la situación, pues, juega mucho con eso, con la situación entre las dos hermanas y el amor fraternal, el amor-odio. Lo mismo que sucedía también en la película anterior, cuando a veces uno se echa en cara la culpa de las cosas. ¿Fuiste tú la culpable? ¿No fui yo? Bueno, me arrepiento, no me arrepiento. Así que es una situación muy, muy bien llevada, una película muy bien construida, dura 85 minutos, es una película bastante breve, pero que tiene un tempo, pues, muy interesante y tiene un crescendo, pues, un crescendo muy, muy, muy bien conseguido y que, como digo, pues, si nos ponemos en la situación de las dos hermanas, lo vamos a pasar realmente mal. Es una película, pues, que no tiene demasiado más que explicar, bueno, pues, eso sí, pues, que la sabiduría, creo, la buena sabiduría y el buen saber hacer de ese director, que, para mí, creo que promete mucho, Matt Scandal, recordad su nombre, pues, hace que ese limón sea bien exprimido, bueno, un limón, una naranja o lo que sea, pues, esa fruta sea bien exprimido y le saquemos bien el jugo y que esté bien condensado a la situación de terror, que le exprimamos todo lo que podamos a esos 85 minutos y que lo pasemos realmente mal. Una película, pues, que recomiendo encarecidamente a todos los que estáis visionando la videocrítica, a mí me ha encantado, hay gente, alguna persona que me ha dicho que, bueno, 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 yo creo que es una película, como digo, si te pones en la situación de la persona, pues, y la vives, es una película absolutamente de terror, que nos va a pasar muy, muy mal. Es entretenida y merece, merece mucho la pena. Y no tiene mucho más. Así que, gracias, amiguitos, por vuestro visionado. Ya sabéis que cualquier sugerencia, crítica, comentario, etcétera, etcétera, la podéis remitir al correo electrónico elputocríticodecine.gmail.com y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima, amiguitos!